El reloj preciso fue el 6 de febrero de dicho año, fecha de nacimiento de una bellísima princesita. El reloj bastaba las 7 horas cuando se escuchó su primer llanto en el capital Fernández, ubicado en el capital Federal. Su criatura viva fue creciendo y creciendo, y luego en el tiempo se sintió identificado con el apodo de J.O.C.E. Con respecto a su nivel educativo, su nivel primario, lo realizó en el colegio número 7 de centenario, y actualmente su nivel secundario lo realizó en el colegio María Claudia Falcone. Hacer deporte lo podemos destacar como su joven. Con respecto a la música, no tiene preferencias y le gustan todos los ritmos. Y es simpatizante del club atlógicido San Lorenzo del Mundo. Señores y señores, esta no es una noche más. En la magna noche de Señor. Todos los aplausos, todos, todos, vamos, todos los aplausos son para recibir a ella. Feliz cumple, princesa. Feliz cumple, princesa. Feliz cumple, princesa. Feliz cumple, princesa. Feliz cumple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!